Rubia, señor y usted no respeta, usted me dijo algo Si las miradas mataran, Fiorella tuviera una vida menos Señor, usted me tiró ese beso, usted me tiró ese beso, no respeta, claro que fuiste tú ¿Cómo? Que rica mami, nos respetan, fueron ustedes, fue uno de ustedes dos No, no, yo, no, a mí no me meten en problema, amigo Hoy vamos a hacer la broma piropeando a Fiorella y culpando a desconocidos a ver cómo reaccionan Disculpa ¿Qué fue lo que dijiste? No, ahí se ganchó, conmigo no Rubia Pero respeta, vale Él se quedó, mira, ve Él se quedó, dije, Dios, yo no he hecho nada Señor, usted me tiró ese beso ¿Cómo? ¿Usted me tiró ese beso? No No respeta, claro que fuiste tú ¿Cómo? Ay, Dios, ¿para cómo? Usted me tiró un beso, me acaba de tirar un beso, ahora mismo No, claro que sí ¿Qué no? ¿Qué sí? Que no, mi amor, si yo tenía que tirar un beso, te lo doy directo Ah, ¿y quién dijo que yo quería un beso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Él se lo da, pero él no se lo tira Yo lo doy Rubia Señor, porque usted me dice eso, ¿no respeta? No, yo se me aleja, yo no lo conozco a ustedes Pobre don Yo no lo conozco a ustedes, yo no sé lo que es eso Ey, yo no sé lo que es eso Rubia Señor, ¿por qué usted me dice eso? ¿No respeta? Ay, yo estoy en guriduría aquí Rubia Señor, ¿y usted no respeta? ¿Sí? ¿Usted me dijo algo? ¿Puede usted? ¿Yo? ¿Usted me dijo algo? ¡Una verdad! Si las miradas mataran, Fiorella tuviera una vida menos Mami chula ¿Y por qué ustedes me dicen eso? ¿Ah? El tipo ni le dijo nada Qué rica tú estás, mami ¿Por qué usted me dice eso? O sea, me tiras un piropo y de paso me vas a ignorar Fue usted, yo lo vi Ah, pero está bien, entonces ¿Me viste? Claro, yo te vi Yo te estoy mirando también ¡Eh, eh, eh! A ver, él no tiene su cara de pariguayo, pero no es pariguayo Él le dice, no fui yo, pero yo te estoy mirando también, mami chula Qué rica tú estás, mami ¿Fue usted? Qué elegante No, pero... Fue usted, fue usted, yo lo vi Claro ¿Fue usted el que dijo eso? Me dijo que yo estoy rica No, usted me dijo a mí que yo estoy rica No, es que yo que estoy rica es el italiano Entonces no estoy rica No, claro, mi amor, tú eres una belleza No hemos encontrado a un Romeo El Romeo de los nuevos tiempos Las mujeres son bonitas todas, todas Yo nunca sabía una mujer fea O sea, usted me está diciendo que yo soy igual a todas No, no, que todas las mujeres se merecen que se le diga que son bellas Aunque no sean lindas O sea, que si son feas les va a mentir No, es bueno decirle porque no es bueno humillar al otro Ni bajarle la autoestima Me gusta que el otro se sienta bien Aunque no sea cierto lo que yo sienta Porque uno tiene que hacerse sentir bien Gracias, mi padre Hacer sentir bien al otro Gracias, gracias Creo que tú eres española, italiana Venezolana, venezolana Vale, venezolana Un placer ¿Cuánto? Del 1 al 10, perdón La muela del don está dura, está dura, está dura Espera, yo voy a tomarme un frío frío Ponme un frío frío ahí, mi padre ¿Cómo es eso? Yo creo que no me va a gustar Pero no está muy bueno que digan Primera vez que una popi prueba un frío frío Y muchos preguntan ¿Cómo grabamos este tipo de video? Porque se ve como grabando desde arriba, ¿verdad? Atiendan como es Tenemos dos camarógrafos Desde un segundo piso En el Odelpa Y a la D-Lane Ey, D-Lane Que lo que es Está duro el Odelpa Que nos dio esta habitación silla Mirenme allá El Edgar aquí René metiendo manos los dos Y ella ahí abajo Grabando Mami, que rica ¿Fuiste tú? No, no, por visto, ni nada Por visto, pa No speak English, señor ¿Qué te digo? Mijo, yo no sé, yo no hablo inglés ¿Qué pasa yo que digo? Es que ella me echó Se la pone difícil Atrás de un gringo Ella que no habla inglés Anda pa'l carajo Rubia ¿Por qué usted me dice eso, señor? ¿Por qué usted me dice eso? Dice, rubia Fue usted Fue usted Dale, dale, está bien Mami ¿Por qué ustedes me dicen eso? ¿No respetan? Los tíqueros se ponen en para Porque ella Fíorele fuerte, señores Mami chula ¿Y usted no respeta, señor? Yo no le hablé a usted Claro que sí, usted me habló Fue usted Ay, mira, mira Lo señaló la clara Y a Michelle Lo señaló la clara Fue ese que está ahí Rubia ¿Fuiste tú? ¿Qué tú me dijiste? ¿Yo? Sí, tú me estabas hablando Y si no fuiste tú, ¿quién fue? ¿Eh? Si no fuiste tú, ¿quién fue? Fue usted, señor Yo lo vi Fue usted Fue usted Creo que Creo que Creo que Rubia Señores, ¿por qué usted me dice? ¿Me volviste a decir un piropo? ¿Qué, yo? Sí, yo te estoy escuchando Al mismo Él se devuelve Y entonces le hace la misma Y el yo Él todavía no ha entendido Yo Yo no he dicho nada Yo A ver, pobre Miren, se queda en una esquina Él, cogemoslo allá Él se queda en una esquina Mirando ¿Qué está haciendo esta gente? Yo Yo le he dicho Mirá Dame ahí un chimpol ¿Dónde se dijo? Diablo, ¿y no te gustó? Menos mal, si te dio a gustar Nada, jodiéndote A la popi Di que no le gustó Di que no le gustó Y mira ahora Te está gustando Es el problema De las cosas dominicanas Atención extranjeros Que estén viendo esto Las cosas dominicanas Al principio Tal vez no gusten tanto Pero no le va a coger De algún tipo Y eso incluye todo Que comenten los tigres Sí o sí Mami chula Señorí, ¿por qué usted me dice eso? No respeta No respeta Fue usted Yo lo escuché Y lo vi Ok Ahora vamos a decirle Que vamos a tratar Dile ahí Llama a Fiorella Y dile que vamos a tratar De seducir a los muchachos Vamos a ver Si ella seduciendo Entonces ellos dicen Así ahora fui yo ¿Qué es lo que hay? Mami chula ¿Por qué tú me dices eso? ¿Por qué? Yo soy bonita Yo soy bonita ¿Te parezco bonita? ¿Te parezco bonita? ¿Y por qué no te me acercas? ¿Y por qué no me le dices de frente? Si tú me vas a decir Mami chula Me le dices de frente Y si a mí tú también me gustas Tú no sabes Ay mango todo Mango todo Mira la sonrisa Mango Tokyo Rubia ¿Por qué tú me dices eso? No La quisiera yo ¿Y por qué no me lo dices entonces? Debería El tigre no la coge Ya quisiera yo Besita ¿Y por qué no me lo dices? Debería ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Debe lo al día el tigre Rubia Bonita ¿Por qué ustedes me dicen eso? ¿No están en la escuela? ¿Fuiste tú? Fue él Fue usted ¿Quién fue entonces? Yo soy muy bonita Fue él Ay, ustedes también Ay, él El menos la tiene No fui yo Pero tú eres bonita ¿Qué es lo que? Qué rica mami ¿Y por qué me dicen eso? ¿No respetan? ¿Te parece? Claro ¿Tú también? Es palomo Es palomo Es palomo Él, él ¿Qué tal? Dice, gracias mi amor Tú eres bella Y no se devuelve a hablar con ella Es palomo sí o no Comenten debajo Es palomo sí o no Qué linda rubia ¿Por qué usted me dice eso? ¿Le parezca bonita? Es una broma Es una broma O sea que es mentira que soy fea O sea que bien chévere Bien chévere Bien chévere No respetan ¿Quién fue yo? Fueron ustedes Fue uno de ustedes dos Fue uno de ustedes dos Fue uno de ustedes dos ¿Qué lo dije? Yo Yo ¿Por qué tú dijiste que es rica mami? ¿Fue usted? No, yo no he dicho nada No, no, yo No, a mí no me meten problema Amigo Ay No me meten problema Amigo Manito aquí hubo el lío Este sí es el bobo Aquí sí va a ganar Si te gustó este video Y quieres una segunda parte 40 mil likes 40 mil likes Si hago segunda parte Vea las redes de Fiorella Dile qué tal lo hizo Vea las redes de Yamichel Dile qué tal lo hizo Hacere 40 mil